Bien amigos y de inmediato volvemos al Estado Bolívar. Ya inicia la concentración en apoyo al candidato de la Revolución, Nicolás Maduro. El Estado de Amazonas recibe al candidato de la Revolución, Nicolás Maduro. Recordemos que estamos en plena campaña. Ya varios estados han sido visitados, entre ellos Tachir, Avarinas, el Estado de Yaracuy, por supuesto también Mérida. Y ahora llegó el momento de visitar este importante estado de nuestro país, el Estado de Amazonas. Como todos sabemos, poblado principalmente por las grandes indígenas de nuestro país, el pueblo indígena que ahora ha sido reivindicado en la Revolución Bolivariana. Estábamos viendo hace pocos minutos esas ayudas sociales que entregaba el vicepresidente por parte, por supuesto también del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y algo importante es ver ese contacto directo que tiene con el pueblo del Estado de Amazonas. Veamos cómo lo reciben con ese cariño y por supuesto brindándole ese apoyo que en una oportunidad le brindaron al presidente Chávez y que ahora ven esa continuidad de este trabajo social en Nicolás Maduro. Y recordemos entonces que acompañado, como ya hemos visto en actos anteriores, por diferentes artistas, músicos venezolanos, no solamente de la música triolla, sino también de otros géneros musicales, actores. Ha sido una campaña en la cual se han englobado diferentes personajes de nuestro país. Por supuesto también su tren ejecutivo constantemente apoyándole en cada una de estas actividades, pues es importante que tenga ese respaldo de toda su gente. El Estado de Amazonas, como ya sabemos, está al sur de nuestro país, su capital es Puerto Ayacucho y es un Estado bastante importante debido a que su riqueza natural, todo ese tipo de importantes riquezas que contiene el Estado de Amazonas, aunque no tiene una grandecidad poblacional, lo importante de todo ello es que en esta oportunidad se le ha brindado bastante apoyo al pueblo indígena que reside aún autóctono de nuestro país en este Estado del Sur de nuestra Nación. Algo importante es que, como ustedes ya saben, este tipo de actividades se va a estar realizando en otros estados de nuestra Nación, por supuesto, para cerrar esta campaña que, aunque corta, bastante importante, bastante densa en su contenido, se ha tratado de cubrir puntos importantes como son los estados que tienen mayor densidad poblacional, como los del Estado Sur, el Estado Carabobo, que ya ha sido visitado. Se espera que en los próximos días también visite el Estado Lara. Y lo más importante también de destacar es que el presidente Nicolás Maduro ha tomado algo que aprendió, y lo podemos ver así, del presidente Hugo Chávez, y es ese contacto directo, es el caminar, es tener ese contacto visual con las personas que lo acompañan, el estar recorriendo en el autobús, que lo caracterizó en un momento, en sus inicios, cuando era chofer de Metrobús, como él mismo lo había dicho, ese contacto directo que tuvo, por ejemplo, desde el Estado Mérida, cuando estuvo de Vigía hasta Mérida, ese ambiente que se vive en este momento. Vamos a ver lo que se vive en el Estado de Amazonas. Con sus comunidades indígenas, aquí está el compañero, candidato y presidente, Nicolás Maduro Moro. En vivo y directo, llamándolos a ustedes. ¿Cómo están la gente de Amazonas? ¿Cómo están los ciudadanos de Puerto Rico? Un abrazo para todo el hermoso pueblo chavista de Amazonas. Aquí está el compañero Nicolás Maduro, el hijo de Chávez. Nicolás Maduro en Puerto Ayacucho. El candidato del pueblo bolivariano. Como su primer punto de actividad de campaña electoral el día de hoy. Al llegar al aeropuerto, Nicolás Maduro conversó con los efectivos de la fuerza Armada Nacional Bolivariana, hablando de compromisos, hablando de unidad, hablando de todo lo que se tiene que acalzar para poder continuar con el proceso democrático que se vive en Venezuela. Una campaña electoral que se realizará hasta el próximo 11 de abril. Así es, aquí está con nosotros, en Amazonas, el compañero Nicolás Maduro, el candidato de Chávez. ¿Por qué apoya a Nicolás Maduro? Porque tenemos que seguir los lineamientos de Chávez, para que no nos cierren los Nespa, y no estén ninguno de un capitalista que es Venezuela. Tenemos que seguir con Chávez, los lineamientos de Chávez, los durados por Chávez, pero Chávez siempre. ¿Cuál es el compromiso de la juventud venezolana? Para adelante con Chávez, para adelante con Chávez. Por todos nuestros venezolanos, por los más seguros de Venezuela. Bien, en el lado, la opinión de uno de estos jóvenes que acompaña el día de hoy. Un abrazo para el pueblo de Amazonas. ¿Por qué apoyan a Nicolás Maduro? Porque lo quiero. ¡Mamigo! Las personas, el día de hoy, acompañan a Nicolás Maduro. ¿Por qué la juventud apoya a Maduro? ¿Por qué apoya a Maduro? Porque el pueblo no necesita, pero con Chávez, no, hombre. Nosotros siempre vivimos con Chávez, el pueblo, corazón del pueblo. Bien. Es bastante el calor que hacen estas tierras, y sin embargo, todos estos ciudadanos están en las calles, acompañando el día de hoy a Maduro. ¿Qué es Nicolás Maduro con aquí? Aquí en Amazonas, el pueblo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro. Este recorrido, vamos a dedicarle la más grande de las victorias al comandante Chávez. Hoy trae a Nicolás Maduro a Puerto Ayacucho. Muchas felicidades, el compañero Nicolás Maduro. Mucha felicidad al ver a Nicolás Maduro. Chávez y Maduro por siempre. Mi familia está con Chávez, dice una de las pancartas que tiene uno de estos jóvenes. ¡Chávez! ¡Ven a mi comandante! Prefiero tener un conductor en la presidencia, en una mariposa. Bien, es la opinión de estos ciudadanos que están desplegados. Camisas de Maduro, contigo estoy, mi voto es para Maduro. Son las pancartas, franelas, gorras, corazones Chávez. Apoyo a Maduro, son algunas de esas reflexiones que solucionan. Señora, ¿por qué está alegre el día de hoy? Porque viene el presidente. Viene el presidente Maduro, así lo han dicho los ciudadanos. Viene el hombre que mantendrá la esperanza de estos hombres y mujeres en el territorio nacional. Mucha alegría de hoy a las calles de Puerto Ayacucho. Se pueden palpar exclusividad acá en el puerto Ayacucho. ¿Por qué va a poder Maduro? ¡No, no, no! ¡Vamos, Jalisco! ¿Por qué hay apoyo a Maduro, señor? ¡Vive Chávez! Chávez hoy, más que nunca, en las calles de Venezuela, todos los venezolanos que apoyan el proceso que ha vivido nuestro país, dicen que Chávez sigue vivo, que Chávez continúa en los caminos de los ciudadanos. ¿Por qué la juventud apoya a Maduro? ¿Por qué apoya a Maduro? Complicado realizar el trabajo debido a la cantidad de personas. ¿Por qué las mujeres apoyan a Maduro? ¿Por qué la juventud apoya a Maduro? ¿Por qué la juventud apoya a Maduro? ¿Por qué la juventud apoya a Maduro? Vamos, es el que dejó nuestro presidente aquí en Venezuela. Bien, continúa este recorrido, ya estamos próximos a la tarima. Allí, Nicolás Maduro, antes de culminar su actividad en el aeropuerto, decía que hará anuncios al país. Ya lo he hecho en diversas actividades, va aprobando inclusive recursos para la juventud. Maduro, ¿por qué apoyamos a Maduro? Maduro, ¿por qué apoyamos al presidente? Porque lo ha dicho el presidente, porque Hugo Chávez lo dijo, apoyan directamente al hijo de Chávez. Es impresionante la exclusividad de los ciudadanos. En estas caravanas que se realizan en el territorio nacional, nosotros les mandamos a ustedes esa información en vivo y directo con el recorrido. Y, Arizol, vamos a estar muy atentos con lo que tú puedas suministrar. La información, justamente en la tarima, ¿no te animas? El de Nicolás Maduro va a hablar a los ciudadanos. Vamos contigo, Arizol, que ya estás allí. Atenta a la información. Bien, es que la marea roja llegó al sur de nuestro país, transmitiendo en vivo. En todas las avenidas del municipio Atúres, la marea roja, pues, llegó a este estado, a la capital del estado Amazonas, entidad multiétnica y fronteriza con nuestros hermanos de Colombia y Brasil. La mujer de la Amazonas, ¿qué nos dice, qué nos puede decir tu compromiso con la revolución bolivariana? Mi nombre es Milagro Echenique, estoy en frente de mujeres, doña Bárbara. Nuestro compromiso hoy es demostrarle a nuestro presidente, el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que nuestro hermano, nuestro hijo Nicolás Maduro, gane en Amazonas. Con él, su testamento se consolida la independencia, el socialismo. Todo lo que nuestro país ha luchado en Latinoamérica, la mujer multiétnica, pluricultural, de lucha, combatiente, de batalla, le dice hoy al mundo entero que seguirá nuestro comandante supremo y que Nicolás va a ser presidente y vamos a ganar en Amazonas con más de 40 mil votos. Comprovetido, mis llores, comprovetido, madres, comprovetido, campesinos, indígenas, y viviremos y venceremos. Muchísimas gracias. La mujer revolucionaria del estado Amazonas. Y es que desde la carisma central se pierde este río rojo de revolución. Al calor, estamos a 35 grados centígrados. Tu joven revolucionario del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál es tu compromiso con este proceso? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Gilán Blanca y de aquí del estado Amazonas. Aquí está, demostrándole a Amazonas que la revolución ha crecido, que Amazonas es un pueblo rojo, rojito, y como juventud me siento comprometido con el legado que me dejó el presidente Chávez. Nosotros los jóvenes estamos demostrándole a Nicolás Maduro que Amazonas es roja, rojita, y aquí esta fuerza, este amor revolucionario está desbordando la ciudad. Se nos quedó pequeña la ciudad con este río de gente. Ya está llegando Nicolás Maduro a nuestro chofer. Nicolás, el pueblo de Amazonas, te brinda el mayor de los abrazos. Te brinda la yucuta, la catara, el mañoco, nuestra cultura, porque el 14 de abril te estaremos demostrando que tú serás el presidente constitucional. Un abrazo a todo el país, al mundo y a la juventud revolucionaria. Muchísimas gracias. El compromiso fue de la gente, de la caída, que tenemos también al alcalde Omar Fuentino, el alcalde del municipio Atúrez. Su palabra la viene de bienvenida al candidato de la patria. El 14 de abril, la avalancha roja, rojita, será aplastante y llena de amor. Se escucha en el viento, en las piedras, en el sol, en todos los rincones, el próximo presidente de todos los venezolanos, el hijo de Chávez, es Nicolás Maduro. ¿Dónde está la gente de Amazonas? Adiós. ¡Aquí está! El hijo de Chávez, el conductor de la revolución, el próximo presidente, Nicolás Maduro. ¡Venga, venga! Y dónde están los hijos de Chávez. ¿Dónde está el pueblo de Amazonas? ¡Chávez, te lo juro! ¡Mi boca está maduro! ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! ¿Quién es el próximo presidente de todos los venezolanos, el conductor de la Revolución? ¡Chávez vive! ¡La lucha vive! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Aunque suene, la maraca deja de ser~! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hala, ala! ¡Hala, que a las olas se revienta! ¡Ay, ay, ay, se revienta! ¡Ah, bueno! ¡Se revienta, se revienta! ¡Se revienta! ¡¿Y dónde está el Pablo de Amazonas?! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! 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 ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Ahí está tocando el candidato de la patria! ¡El candidato del pueblo, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro! ¡El candidato del pueblo, el hijo de Chávez, Nicolás Maduro! ¡El partido con el pueblo, el hijo del chávez, Víctor Araujo! ¡El partido con el pueblo, el hijo del chávez, Víctor Araujo! ¡El partido con el pueblo, el hijo del chávez, Víctor Araujo! ¡Los que quieran futuro, vengan con Maduro! ¡Se revienta, se revienta! ¡Reviva el cantor del pueblo, Alí Primera! ¡Fue el tambor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me oyes! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Quién quiere futuro! ¡Que venga con Maduro! No se oye, pónmelo bien aquí Yo estoy aquí, pónmelo bien, vamos Uno aquí, uno allá, más adelante Yo quiero que ustedes me acompañen, ponlo bien Yo quiero que ustedes me acompañen con sus palmas Pedimos la bendición de Dios Padre De la Pachamama Pedimos el espíritu del Cacicuara Mare Que venga con nosotros A seguir su misma lucha Yo soy Maduro El indio brazo duro Que viene a reivindicar al pueblo indígena de la persona Yo no soy ningún burguesito Yo soy nieto de los indias Dos indias de verdad Que fueron esclavas Hijas de esclavos Y aquí vengo a la Amazona A responder Con el amor de Chávez Que se quedó con una gran pena Por no haber podido venir En la última campaña Yo vengo con él Y vengo con él Para decirle a Amazona ¡Qué chévelo, Amazona! ¡Palmas! ¡Acompáñenme! ¡Vamos con las palmas! 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 ¡Que viva la espiritualidad hermosa de los pueblos indígenas, de la zona y de toda la patria latinoamericana! ¡Que viva el Dios que está en nuestro corazón! Y Chávez vive, sí, Chávez vive en el beso de esa mujer, Chávez vive en los jóvenes estudiantes, Chávez vive en esa palma, Chávez vive ahí en las nubes, Chávez es un pajarito volando libre, Chávez es un joven revolucionario, Chávez es niño. ¡Chávez es obrero, Chávez es soldado, Chávez vive! ¡A los 말을, Hávez es soldado, Chávez vive en Chile! ¡Saludos a todos los hermanos y hermanas presentes en esta concentración! ¡Una bulla, 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 bulla! En este momento nuestra hermana India le va a entregar un presente a nuestro candidato de la revolución bolivariana y también en la corona de la victoria a nuestro presidente el futuro presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo por el pueblo de Venezuela es un presente de amor, de alegría y sobre todo de símbolo de espiritualidad los pueblos indígenas creen en la espiritualidad y también creen en los símbolos espirituales aquí le va a hacer entrega también la corona de la victoria al candidato de la revolución bolivariana reciba compañero candidato la bendición de los pueblos indígenas la bendición de Dios Todopoderoso así que compañeros, compañeras esta es una demostración de amor y de cariño del pueblo indígena del Amazonas querido candidato aquí está el collar sagrado también de las comunidades que es el ojo del saburo el ojo del saburo que protege y que protegerá a nuestro candidato y por supuesto a la patria bolivariana que nos dejó nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Fría y también está el símbolo del collar el collar de los pueblos que se coloca como pulsera como escudo y lo que llamamos nosotros como contra, contra el imperio contra los majunches contra cualquier invasor que quiera hoyar nuestra patria así que querido candidato presidente en este momento quiero darle parte del comando de campaña comandante Hugo Chávez Fría esto que usted ve aquí son los miembros del 1 por 10 del Partido Socialista Unido de Venezuela que están aquí presentes vamos a levantar la mano los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela así que estamos aquí para decirle candidato presidente que está tu pueblo indígena del Estado de Amazonas adelante listo para escuchar el mensaje del candidato de la patria que viva Chávez que viva Nicolás Maduro el brazo duro que le da duro a los majunches en el Estado de Amazonas que viva la Amazonas que viva la memoria eterna en la vida eterna de nuestro comandante inmortal Hugo Chávez bueno realmente estamos poseídos de una alegría desbordante de un amor que rompe cualquier límite de los sentimientos que hemos experimentado desde que arrancamos esta campaña de Sabaneta para Miraflores queremos darle las gracias al pueblo de Amazonas desde que nos bajamos en el aeropuerto recorrimos sus calles aquí en Puerto Ayacucho y en todas las calles se desbordó el pueblo quiero saludar a los motorizados a las motorizadas a los pajaritos jóvenes a los niños esta es la tierra del cacique Aramare su espíritu está vivo y yo quiero decirle que quien está aquí parado Nicolás Maduro hijo del comandante Chávez es nieto de indias mis dos bellas abuelas fueron dos indias más indias que negras eran el cruce de indias con negro pero su pelo era hermoso lacio largo negro hasta abuelitas viejitas llegaron con su pelo negro su piel tostada de la vida las recuerdo con mucho amor a la madre de mi padre y a la madre de mi madre y yo estoy aquí como nieto de indias yo no soy un burgués fariseo y farsante que viene a ser un acto fariseico o de payaso no yo estos símbolos los siento en mi alma yo siento aquí el espíritu de Aramare el espíritu de Huaycaipuro y yo soy su heredero yo soy maduro el indio brazo duro heredero de Huaycaipuro de Tiuma de Aramare de Katia de Caricuao de Yaracuy soy indio y obrero a la vez y siento profundamente como mi comandante supremo lo sintió los derechos de los pueblos indios y del pueblo del Amazonas ustedes están muy jóvenes todos aquí hay otra marcha mira otra manifestación yo no sé cómo aguante ese techo hay que buscar a su constructor y ponerle una medalla impresionante muchachos jóvenes juventud patriota y socialista esta constitución es uno de los milagros en la tierra del comandante Chávez aquí por primera vez en la historia de Venezuela y de América Latina se contemplan los derechos de los pueblos indígenas aquí el derecho a la tierra a la educación el derecho a su lengua a su idioma antes el idioma de nuestros pueblos los llamaban dialectos la burguesía cree que es un dialecto cualquiera no saben que la lengua que ustedes hablan es más antigua que el propio castellano tiene 7000 años o más y expresa y expresa el lenguaje natural del ser humano más puro que existió en esta tierra porque en la lengua que reconoce la constitución es una lengua hermosa es una lengua que habla con la tierra que expresa una cosmovisión de respeto y armonía a la naturaleza porque la madre tierra es la creadora de todo y hay que respetarla venerarla quererla amarla y en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas está la armonía entre los seres humanos el trabajar y el compartir todo el vivir en comunidad y en la lengua hermosa de ustedes hermanos indios está la armonía con Dios con el Dios Sol que nos da la vida con el Dios Luna con la Diosa Luna tres armonías perfectas tenían todos los pueblos indígenas hace más de 500 años cuando vivíamos en paz en esta tierra la armonía del hombre y la mujer con la naturaleza la armonía entre sí mismos para ser comunidad y la armonía con Dios las tres armonías perfectas para vivir en humanidad para vivir en socialismo nosotros venimos con el plan de la patria a reconstruir un nuevo ciclo de armonía perfecta del pueblo con Dios con la naturaleza y consigo mismo a eso vengo yo aquí vengo a cumplir el sueño de Hugo Chávez de ver un Estado Amazonas en manos de su pueblo de ver un Estado Amazonas donde se desarrolla la educación la salud del pueblo el trabajo digno donde desarrollemos donde desarrollemos todos los pueblos donde desarrollemos la comunicación fluvial que no falle la comunicación por los ríos y así lo vengo aquí a anunciar en este acto de tanta emoción aquí estoy yo soy presidente de la república encargado hasta el 14 de abril y a partir del 15 de abril voy a ser el presidente de ustedes el presidente del pueblo indio del pueblo obrero y yo quiero que el pueblo de Amazonas gobierne conmigo yo quiero reivindicar y desarrollar este inmenso territorio que es casi el 20% de todo el territorio de la patria aquí vengo ustedes quieren saber que va a ser Nicolás Maduro cuando sea presidente aquí están las respuestas en el plan de la patria que dejó escrito como testamento eterno el comandante Hugo Chávez este es mi plan cuidado ahí perdón cuidado no, no cuidado ahí cuidado no se pongan a inventar no nos emocionemos más allá de la cuenta y se vaya a caer un compatriota tocale a ella el cabeza pelada para que me escuche ese 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 de ahí tú 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 cabeza pelada el que tiene la cosa negra aquí prudencia prudencia que todo va bien prudencia prudencia yo quiero anunciar aquí en Amazonas yo quiero anunciar en medio de esta campaña electoral yo como presidente en funciones lo que he visto en Maracaibo en Maturín en Cumaná en San Cristóbal en Barinas en Valencia en Maracay ayer en Caracas en San Carlos y aquí en Puerto Ayacucho lo que he visto en la calle es un huracán de amor el huracán de Chávez el huracán de la patria nosotros nosotros vamos a ganar compatriota vamos a ganar con una muy buena victoria y yo desde ya quiero empezar a gobernar ya hoy empieza el nuevo ciclo de gobierno aquí en Amazonas y Amazonas ha estado abandonada por mucho tiempo solo el comandante Chávez se ha acordado de Amazonas con la gran misión vivienda Venezuela con barrio adentro con saber y trabajo con la misión con alimentación Mercal Pedeval con las casas de alimentación con la UNEFA con la Universidad Bolivariana así va a ser pero nosotros necesitamos y por eso yo escuchando varias recomendaciones de vicepresidentes del vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza que acaba de entregar compatriota en un acto paralelo a esto en platanillal 14 títulos de tierra a 14 comunidades indígenas del Amazonas y acaba de entregar los recursos para las viviendas que van a construir el poder popular aquí en Amazonas él ya viene para acá para explicarnos lo que hizo pero yo quiero anunciar una decisión y quiero que la escuchen completa yo pido que no aplaudan hasta el final de la información si ustedes consideran que hay que aplaudirla ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo en qué? en la provincia que termine de hablar porque a veces uno dice estoy de acuerdo pero no está claro que no está de acuerdo yo he decidido como presidente en funciones y seguro presidente a partir del 15 de abril he decidido crear una corporación especial para el desarrollo integral del Amazonas entregarle un fondo de 100 millones de bolívares y nombrar presidenta a Vicia Maldonado y de una vez anuncio lo siguiente y de una vez anuncio esta corporación especial que empieza a funcionar desde el lunes con un capital semilla de 100 millones de bolívares debe asumir de una vez la operación fiesta del asfalto para arreglar las vías de este estado que está abandonada en segundo lugar le he ordenado al ministro de transporte García Tuzén que mande una flota de 100 metrobuses para una ruta especial de transporte que se ha dirigido desde la corporación ya basta de burocracia de corrupción de indolencia además le he dicho a la ministra de salud porque ustedes saben algo escuchen bien esto bueno escuchen ustedes dijeron que no iban a aplaudir ven acá a Dilcia miren compatriota ustedes prometieron que no iban a aplaudir yo tengo aquí la lista de propuestas más que propuestas de decisiones que ya hemos tomado el hospital tiene no sé cuántos años ahí yo escúcheme por favor escúcheme 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 porque es importante no quiero ni aplausos ni pitas para poder explicar lo siguiente porque si nos emocionamos de más muchos compatriotas que nos están viendo por televisión o escuchando por radio aquí en Amazonas no pueden captar la información completa por eso les pido yo voy a nombrar un nombre no lo piten en un momento no pitan otro día o más tarde pero yo quiero contar algo que es verídico lo voy a decir con la verdad él sabe que es así yo hablé con el gobernador Liborio en la reunión del Consejo Federal de Gobierno y él me dijo el tema del hospital y yo le dije vamos listo cuánto es yo le dijo tengo los recursos de una vez los tengo estaba el comandante Chávez en La Habana y le dije el único requisito es que te reúnas y hagamos todo coordinado con la ministra de salud que es la autoridad nacional en la rama de la salud bueno la ministra de salud desde hace tres meses para acá se quedó esperando por el caballero nunca llegó porque decía todavía no tengo todos los papeles listos es la indolencia y después se le da de víctima Liborio no te queda bien ese papel además Liborio yo te conocí a ti cuando fuimos constituyentes tócate el corazón tú eres indio tócate el corazón habla contigo mismo qué haces tú con un burgués racista que te desprecia porque le vendiste tu alma al diablo Liborio porque has abandonado este pueblo reflexiona y rectifica tiempo Liborio yo voy a ser presidente de este país por muchos años Liborio rectifica tiempo y yo quiero anunciar que he decidido un plan especial para que la presidenta de la corporación de desarrollo de Amazonas Nilce Maldonado y Eugenia Sader desde el lunes se pongan a construir ese hospital y tengo los recursos aquí está llegando el vicepresidente ejecutivo con los compañeros que recibieron los títulos vámonos un momentico para adelante lo único que pido es controlar un poquito aquí la emoción para poder explicar esto bueno camaradas un micrófono para Jorge por favor Jorge bueno bueno buenos mediodías venimos de honrar al comandante Chávez en Platanillal más allá de los raudales del Atures y allí presidente Maduro por instrucciones de usted y con el espíritu del comandante Chávez nosotros hemos entregado 14 títulos de propiedad colectiva a nuestros pueblos indígenas más de un millón 24 mil hectáreas para nuestros pueblos indígenas aquí están ellos y ellas caciques capitanas gobernadores de comunidades indígenas nueve de ellos son del estado Anzuategui Cumanagoto Cariña dos de ellos son de Lapure Pumé dos de ellos son de Bolívar y uno del Tamacuro aquí están nuestros pueblos indígenas reivindicados por la revolución bolivariana además entregamos presidente más de 40 millones en proyectos de estas comunidades indígenas a través del Consejo Federal de Gobierno plantas bloqueras motores fuera de borda plantas potabilizadoras de agua plantas para la producción no solo es la entrega de las tierras sino que ellos puedan hacerlas útiles que les podamos dar valor y les decíamos presidente que no solo estamos reivindicando su pasado y reconociendo su derecho a las tierras sino por sobre todo el proyecto de futuro esas tierras son de ellos por ahora y para siempre que viva el cacique aramare aquí está hecho pueblo vamos a dar la palabra a aloha nuestra querida ministra de pueblos indígenas un aplauso explícanos aloha los proyectos que estamos avanzando gracias presidente así es hoy entregamos más de 40 millones de bolívares en puros proyectos tanto socioproductivos como de transporte de carga transporte social sabemos que son las primeras necesidades y las demandas que han hecho los pueblos y comunidades indígenas es importante destacar presidente que cada uno de estos proyectos fue discutido en las comunidades y fue seleccionado por ellos desde transporte furuviales transporte autobuses tenemos camiones 350 a fin de que ellos puedan sacar toda su producción agrícola en las comunidades compañero yo acabo de designar a esta mujer honesta hija de Chávez humilde presidenta de la recién creada corporación especial de desarrollo integral de la amazonía venezolana le he puesto un fondo semilla de 100 millones yo quiero que asumamos el tema del transporte fluvial que me dicen que hay problemas a veces con la gasolina a veces con las lanchas que vamos a hacer Nicia hay que crear una ruta de transporte para llevar combustible a las comunidades indígenas en seis municipios del estado amazonas los compatriotas que están allí bueno Nicia tú me dices que hay que hacer y si es necesario el vicepresidente ejecutivo se viene para acá una semana ya para resolver esos temas son nuestros hermanos indígenas del amazonas amados por nuestro comandante Chávez vamos por allá arriba otra vez un aplauso un abrazo un beso todo la luz 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 así 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 es que se gobierna así 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 la luz 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 bueno compatriota sobre el tema de la electricidad yo le he dicho a Nilcia que se vaya hoy con nosotros para Caracas para que se reúna con Argeny Chávez presidente de Corpoven para ver la línea yo dije Corpoven es Corpoelet rectifico para ver la línea 115 de los pijiguaos a Puerto Ayacucho que hace falta para estabilizar esto yo voy a lanzar la gran misión eléctrica ustedes saben que tenemos también muchos saboteos ya tenemos varios presos y ayer se militarizaron todas las estaciones y sostestaciones del país porque esta gente de la derecha ante la derrota que van a obtener están conspirando para hacer un apagón general en el país y yo llamo al pueblo a la calle a defender la revolución si esa gente se atreve a pagar este país no volverán no volverán no volverán no volverán no volverán no volverán Jorge Riaza micrófono para Jorge lo que me estabas diciendo oído el vicepresidente tiene una propuesta y está pidiendo una autorización presidencial adelante si presidente nosotros con la entrega de estos títulos alcanzamos 80 títulos de tierra entregados a nuestros pueblos y comunidades indígenas faltan 28 vamos por el 74,6% yo le proponía que usted nos instruya a la comisión de demarcación de tierras y hábitas de los pueblos indígenas que en el próximo año entreguemos el 100% de las solicitudes que han hecho nuestros pueblos y comunidades indígenas que trabajemos ¿qué porcentaje va hasta ahorita? 74,6% bueno yo terminé una idea anterior a la juventud les estoy hablando a la juventud que levanten la mano los que tienen de 30 años para abajo casi el 70% aquí bueno ustedes me dirijo ustedes saben que la derecha llamó a votar en contra de esta constitución ustedes saben que esta constitución fue la primera que se aprobó con el voto popular en la historia de Venezuela ustedes lo saben bueno la derecha cuando cuando no el hipocaterra nuestra madre chamana indígena propuso en la constituyente los derechos a la tierra la derecha dijo que eso iba a destruir y a dividir Venezuela que los indios no tenían derecho a sus tierras ancestrales ustedes sabían eso compatriotas hay que estudiar hay que informarse porque si no viene este burguesito caprichito desde Caracas a disfrazarse de indio y a mentir que él está de acuerdo con las tierras para los indios él llamó a votar que no él llamó a votar en contra de esta constitución ustedes lo sabían no digan la verdad no lo sabían no lo sabían levanten la mano los que no lo sabían sean sinceros no lo sabían ¿verdad? el libertador decía por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza un pueblo un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción nosotros tenemos que ser un pueblo informado culto brillante educado pues salgan ustedes yo les propongo yo les propongo a ustedes para ver si están de acuerdo cada quien con una constitución hemos entregado el 74% de las tierras solicitadas yo autorizo al vicepresidente y a la ministra LOA para que entreguen el 100% rápidamente autorizado pero yo les propongo a ustedes que eso no se quede ahí que ustedes se lean los derechos de los pueblos indígenas y salgan a tocar puerta por puerta aquí a decir la verdad que el burguesito burguesito el caprichito caprichito llamó a votar contra esta constitución porque decía que los pueblos indígenas no tenían derecho a la tierra y yo les aseguro que si ellos llegaran al gobierno otra vez vendrían a quitarle la tierra a los pueblos indígenas un micrófono para Nilcia por favor Nilcia me acabé de proponer un problema que parece que es grave lo tenemos en el plan 2013 2019 ella me está proponiendo una solución y yo les acabo de decir bueno Nilcia Nilcia con N de Nicolás Nilcia Nicolás Nicolás Nilcia hijo e hija de Chávez de Chávez para que sepan para que sepan y dice ayer Maracaibo en Cabima ella me acaba de proponer un problema pero yo le digo ese problema hay que resolverlo con dos cosas uno el pueblo organizado apoyándonos y dos los recursos nacionales que Nilcia tú cuentas con esos recursos para este proyecto que es el vertedero de basura adelante Nilcia el proyecto que se ha venido planteando es el traslado del vertedero de basura al nuevo lugar que se escogió con el ministerio del ambiente señor presidente así que ahora con su interacción vamos a iniciar junto con el poder popular junto con las salas de batalla el trabajo de la reubicación del vertedero de basura de la ciudad de Puerto Ayacucho ¿ustedes están de acuerdo? ¿nos van a apoyar en eso? otra cosa que yo quiero que nos apoyen más que nos apoyen que lo hagan ustedes con sus manos el pueblo tiene que tener el poder en sus manos el poder del pueblo es intransferible el socialismo es el poder del pueblo ejerciéndose siempre en acción permanente hoy se están cumpliendo compañeros se están cumpliendo siete años en que aprobamos en la asamblea nacional cuando yo era presidente de la asamblea nacional un día como hoy 6 de abril ustedes se acuerdan cuando yo era presidente de la asamblea y diputado le hemos echado pierna muchos años apoyando a Chávez y al pueblo y un día como hoy hace siete años aprobamos en ese día histórico la ley para la creación de los consejos comunales que vivan los consejos comunales que vivan y ustedes saben los muchachos otra vez los jóvenes atención ustedes saben que esta derecha corrupta votó en contra de la ley de los consejos comunales ellos decían que al pueblo no hay que darle tanto poder no hay que darle poder ellos son así ellos desprecian al pueblo ellos odian al pueblo ellos quieren todo el poder para ellos ellos están enchufados con el mal del amor al dinero al metal a la plata porque ellos son la burguesía son la burguesía nosotros somos el pueblo yo estoy aquí compatriota porque soy un hijo del pueblo cuando yo digo que yo Nicolás Maduro soy el indio brazo duro es porque es así yo me siento un indio de este pueblo en mi sangre corre sangre india mi piel es piel india mi corazón es el corazón de Guaycaipuro mis sueños son los sueños de Chávez el gran cacique mayor del pueblo yo voy a ser el presidente de los pueblos indios y los llamo a todos a los que han votado por nosotros y los que no han votado también los llamo no se equivoquen ustedes escucharon el testimonio que yo conté de la batalla de Macarapana ustedes saben que fue la batalla de Macarapana la batalla de Macarapana se desarrolló donde está el parque del oeste en Catia en el año de 1567 estaba en las mando de las tropas indias de la tierra patria el cacique Catia como parte de su equipo el cacique Tiuna el cacique Chacao Tamanaco Caricuao Urimare Gran Cacica India Huaycaipuro llegó tarde a la batalla primera elección no podemos llegar tarde nunca a una batalla decisiva la batalla de Macarapana significó la derrota casi definitiva de los pueblos indios y el segundo problema segundo error ustedes saben cuál fue del lado de los españoles dirigidos por soldados colonialistas combatieron 18 mil indígenas contra sus hermanos Catia Tiuna Huaycaipuro combatieron contra ellos mismos quizás la batalla de Macarapana puede llamarse la batalla donde triunfó la traición ellos no sabían que estaban triunfando contra ellos mismos que era una derrota y después que vino Tiuna Huaycaipuro Tamanaco se retiraron hacia los teques un año después los mataron y a esos 18 mil indios que se pusieron al servicio del imperio español los esclavizaron y luego los mataron a todos así hacen los imperios y así hace la burguesía con aquellos sectores del pueblo que los apoyan si alguien del pueblo vota contra Nicolás Maduro está votando contra el mismo le está cayendo la maldición de Macarapana si llegara a ganar la burguesía irían por ellos para privatizar la salud la educación para quitarle la tierra a los indios le caería la maldición de Macarapana pero nosotros no vamos a permitir que eso sea así y lo primero que vamos a hacer en este momento al calor de estas palabras y de este sentimiento es jurar de nuestro corazón que los patriotas socialistas al canto de Chávez vamos a salir el 14 de abril a obtener una gran victoria frente a la burguesía pido que pongan el himno nacional cantado por nuestro comandante y cantemos en su honor el gloria al bravo pueblo por nuestro comandante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bien fuerte! ¡Gloria, gramos, pueblo, que lluvia el canzón! ¡Aguien esperando la virtud de honor! ¡Gloria, gramos, pueblo, que lluvia el canzón! ¡Aguien esperando la virtud de honor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Yo quiero aquí, porque sé que todos juramos, juramos, con este himno, no fallarle a Chávez el 14 de abril. ¡No le podemos fallar a Chávez! ¡No le podemos fallar a la patria! Yo quiero aquí, en esta tierra maravillosa, milagrosa, invocar a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, y pedir que ustedes recen esta oración de compromiso conmigo, como un juramento. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Y sienten en su corazón las hermosas palabras, las hermosas bendiciones de San Francisco de Asís. Dios Creador, Cristo Redentor, mándanos tus bendiciones aquí. Oración del compromiso. ¡Señor! ¡Señor! ¡Vamos todos juntos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Hazte mi instrumento de paz! ¡Hazte mi instrumento de paz! Allí donde hay odio, ¡que yo ponga el amor! ¡Que yo ponga el amor! Allí donde hay discordia, ¡que yo ponga la unión! Allí donde hay un error, ¡que yo ponga la verdad! ¡Que yo ponga la verdad! Allí donde hay duda, ¡que yo ponga la fe! Allí donde haya desesperación, ¡que yo ponga la esperanza! Allí donde haya tinieblas, ¡que yo ponga la luz! Allí donde haya tristeza, ¡que yo ponga la alegría! ¡que yo ponga la alegría! ¡que yo ponga la alegría! ¡Ayúdame Señor! ¡Ayúdame Señor! Para traer tu paz, ¡tu amor, tu unión, tu verdad, tu fe, tu esperanza, tu luz, tu alegría, para continuar esta revolución de amor de Hugo Chávez. ¡Amén! 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 ¡Mil veces amén! ¡Mil veces amén! Vamos a construir la paz. Eso es lo más parecido a un saboteo, a un acto. Compatriotas, lo más parecido a un saboteo es eso. Muchas gracias. Donde haya un error que yo ponga la verdad. Yo quiero anunciar, pero lo primero que quiero pedir el apoyo de ustedes. Ustedes han visto que yo fundé el movimiento por la paz y la vida. Yo quiero fundar ese movimiento para traer la paz y la seguridad aquí a Puerto Ayacucho y Amazonas. Quiero invitar a todos los movimientos sociales. Quiero invitar a todo el gran polo patriótico. Quiero invitar a los movimientos políticos, al Partido Comunista de Venezuela, a Puama, a UPB, al PSUV, a Redes, al MEP, al PPT, al IPC, a NSR, a Podemos, a Tupamaros, al Frente Francisco de Miranda. al Partido Socialista Unido de Venezuela, para que construyamos este movimiento de paz para la patria. Quiero ser el presidente de la seguridad, de la paz, de la convivencia y de la vida. ¿Ustedes me van a ayudar? ¡Sí! 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 Entonces, anuncio, dado que aquí la burocracia tiene secuestrada y privatizada los campos deportivos y centros culturales, vamos a construir un complejo deportivo y cultural gigantesco aquí en Puerto Ayacucho, que sea la sede del movimiento por la paz y la vida de la Amazonas. Así es que se gobierna Así es que se gobierna Así es que se gobierna Bueno, compatriota, yo me voy a ir de aquí a del Tamacuro, muy emocionado. Me cuesta mucho irme, si no tuviera el compromiso a esta hora está de bote en bote tu cupita de bote en bote miles y miles de del Tamacuro. Y al final de la tarde voy a estar en San Félix con la clase obrera de Bolívar. Un hijo de la clase obrera va para allá. Si no fuera por eso me quedara aquí y me fuera a una casa a comerme una arepa con un buen pescado. un avicero por aquí no comen su apuara a ese coquibacoa que comen su apuara nos pondríamos frente al río a ver pasar el agua Chávez. Nos pondríamos frente al río a ver pasar la manada de pajaritos Chávez, el Che Guevara, Allende, Aramare, Huaycaipuro pasarían por ahí volando y cantando su canto de esperanza y de victoria. Pero dejo mi amor, les dejo mi amor Amazonas, les dejo el corazón más grande de un hijo de Chávez. ¡Nos queremos! 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 ¡Gracias! ¡Que viva los pueblos indios! ¡Que viva la juventud amazona! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva las mujeres! ¡Viva Chávez! ¡Faltó el partido Tupac! Bueno, por aquí, me están pidiendo el baile del copión. Burguesito Burguesito. Este es un nuevo baile. Este es más lento. Este es como un rap. Es así, como un rap. Mira, es un rap. Y dice, Burguesito, Burguesito. Copioncito, copioncito. Caprichito, Caprichito. Te vamos a dar una pelita, una pelita. Ponte las pilas y las pilitas. Ponte las pilas y las pilitas. Caprichito, Caprichito. Caprichito, Caprichito. Copioncito, Copioncito. Caprichito, Caprichito. Te queda muy mal. Creerte, Chávez. Creerte, Chávez. Vamos a bailar. Primero el rap. Caprichito, Caprichito. Burguesito, Burguesito. Burguesito, Burguesito. Aquí está, Madurito, Madurito. Aquí está, Madurito, Madurito. El Indiecito, Indiecito. El Indiecito, Indiecito. Aquí está, Madurito. Madurito, Madurito. Madurito, Madurito. Madurito, Madurito. Madurito, Madurito. No se puede decir eso. Ahora vamos al baile de la obsesión. ¡Uh! La gobernadora. Porque él tiene una obsesión conmigo. Porque me odia. Me envidia. Odia y envidia al pueblo. Por eso, a la una, a las dos, a las tres. ¡Uh! Aquí arriba. A la una, a las dos, a las tres. ¡Uh! Así es. Bueno. Ahora viene la carga de la canción de la victoria. Me despido, Amazonas. Adiós, Amazonas. Los amo, Amazonas. Mi opinión firme. Talena como la luna llena. Irremocable. Absoluta. Total. Es que si ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República de México. ¿Qué pasó a Puerto Ayacucho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde está la gente del presidente Maduro! Con amor hicimos el revolucion. Desenraste al pueblo a ser un beso. Vivir para servir. De ti yo aprendí. Diste vida al sueño del libertador. Y llevaste mi bandera al mundo con pasión. Amar y ser feliz. De ti yo aprendí. Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón. Por todo mi pueblo y tu corazón. Seguimos juntos, Maduro desde mi corazón. Tienes del cielo la bendición. Chávez para siempre, Maduro presidente. Escucha como grita la gente. Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez para siempre, Maduro presidente. Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro. Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro. ¿Qué pasó? ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Esta es nuestra patria, el futuro! ¡Uh! ¡Ah! ¡Un chávez sin Maduro! ¡Un chávez sin Maduro! ¡Uh! ¡Ah! La mano, la mano izquierda arriba, la mano izquierda arriba, el juramento. No manda que te juro, vuelve a estar con Maduro, para seguir la revolución. Chávez para siempre, Maduro presidente. Escucha como grita la gente. Chávez se lo juro, mi voto es pa' Maduro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Un chávez sin Maduro! ¡Ah! 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 ¡Un chávez sin Maduro! ¡Un chávez sin Maduro! ¡Ah! Todo el mundo la mano arriba Como decía el comandante Maduro desde mi corazón ¿Qué pasó? ¿Dónde está el ente de pasada? Puerto Ayacucho, arriba Cambiar un solo en un segundo Si ayuda se hará crecer Su corazón es bueno Su corazón es bueno En ese líder de la vida Cambiar el mundo es alegría ¿Qué pasa? Como dice la zona Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Como sea el barato amazona Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Al sentimiento Chave el corazón Vive tu vida Dale alegría No pongas frenos Grita el mundo entero Si viviremos Y venceremos Chave el corazón ¡Aquídate! ¡Aquídate! ¡Salta! De corazón De corazón De corazón Si Yo quiero un mundo sin pobreza Quiero el amor como bandera Te juro que te hará crecer Yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, siempre el bien Como canta amazona Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Como sea el barato amazona Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Al sentimiento Chave el corazón De corazón Vive tu vida Dale alegría No pongas frenos Y nos grita el mundo entero Si viviremos Y venceremos Chave el corazón Vive tu vida Ok señores, señores ¿Dónde está la gente el presidente Maduro? ¡De la mano cabida por el campeón de la patria! ¡Arriba! ¡Aquídate! ¡De corazón, de corazón De corazón De corazón De corazón Conchave el corazón Un pueblo unido Que va el ejemplo Que juntos somos más ¿Dónde está la gente? Maduro, Maduro ¡Arriba! ¡Aquídate! ¡Santa! ¡Conchave el corazón! ¡De corazón! ¡De corazón! ¡Muchas gracias Amazona! ¡Se les quiere mi gente! Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Al sentimiento ¡Cave el corazón De corazón Vive tu vida Dale alegría No pongas frenos Grita el mundo entero Si viviremos Y venceremos ¡Cave el corazón! ¡Gracias Amazona! ¡Gracias Amazona! ¡Gracias Amazona! De Puerto de Acucho Del estado Amazona De este pueblo Revolucionario Que ha plenado En su totalidad La avenida Orinoco Al ritmo de estas canciones Revolucionarias Donde también hizo Importantes anuncios Como la creación De la Corporación Especial Para el Desarrollo Del Amazonas Con una Con un capital De 100 millones De bolívares Que será presidido Por la líder indígena Anissa Maldonado También anunció El desplegue De la fiesta Del asfalto La creación De la Ruta Especial De Transporte Con una flota De 100 metrobuses Que serán distribuidos En todo el estado Amazona También aprobó Un plan especial Para la construcción Del nuevo hospital De la entidad La optimización Del transporte fluvial Para el traslado De combustible A seis municipios Del estado Y bueno La fecha también Anunciaron Que se han adjudicado Ya 80 títulos De tierra A comunidades indígenas Y ya superan El 74.6% De la meta establecida También ordenó La supervisión Del sistema eléctrico Al tiempo que anunció La creación De la misión Electricidad También Otro importante anuncio Fue el traslado Del vertedero de basura De Puerto Ayacucho Así que bueno Lo que viene Es la profundización De los derechos De los indígenas Y sus luchas El fortalecimiento De la misión Hualcaipuro El camino es Hacia el socialismo Indoamericano Y la patria nueva Que se construye En revolución De esta manera Despedimos entonces Esta transmisión Desde Puerto Ayacucho Capital del estado Amazonas